¿Nos sirve la información de Nuri? Estamos mirando los números de pasaporte. Pronto tendremos una pista del agente de Sadik. ¿A él le dejas libre? ¿Yo sigo encerrado aquí? Tú eres útil aquí dentro. Él es útil ahí fuera. El gobierno sospecha que Irán tiene algo que ver con la lista negra. Nuri podría ser uno de sus agentes. ¿Y tú le dejas libre? Se llama Asen Lamanga. Se llama Error. La situación con Irán es muy delicada. Diría que has estado hablando con la presidenta. La próxima vez que habléis las dos, cuéntale esto. ¿Charlie? ¿Un rastreador? Me dio la idea tu software de rastreo de e-mail y colé un virus en el móvil de Nuri. Tenemos GPS, voz, datos y con suerte infectaremos su ordenador antes de que cambie de móvil. Así sabremos más sobre Nuri que si lo hubiéramos encerrado con Cobin. No, no estoy de acuerdo. Te importa un pito, claro. Me callo. Lo único que consigues de Washington son quizás. Yo consigo datos. Estás jugándote una guerra. Sadik ya ha empezado la guerra. Busquemos la forma de acabarla. Seguiremos con los pasaportes. Necesitamos una pista pronto. El sujeto Reza Nuri es un conocido traficante de armas y recluta hombres para grupos no gubernamentales que paguen bien. Nosotros hemos usado sus servicios para asegurarnos el secreto al proporcionar material de apoyo para ciertos grupos. Siempre ha mantenido una política de neutralidad y ha trabajado con cualquier bando. Sabemos al pinchar sus líneas que hace negocios con los ingenieros desde hace dos años. Se ha confirmado cruzando referencias de depósitos en cuentas en paraísos fiscales de actividades que queremos atribuibles a los ingenieros. En este punto no hay más opción que considerar que Nuri se ha pasado al bando ingeniero. Hay que eliminarle de inmediato. Aquí está lo que pediste sobre Víctor Costello. Gracias. No tendríamos que dar vueltas para rastrear a Sadiq si me dejaras hackear el MI5. Provocarías un incidente internacional y te pudrirías en Belmarsh de por vida. No, si no me pillan. ¿Os importa ponerme al día? Seguimos el rastro de los números de pasaporte de Nuri. Análisis de red, huellas de viajes, transferencias de fondos... Analítica para idiotas. Decidme qué habéis sacado. Nada. Solo la conclusión de que malgasto mi tiempo con chorradas de rutinas de datos. ¡Joder! Los ingenieros están en Londres. ¿Qué decías de la analítica? Bien hecho, Grimm. ¿Toda esa gente está relacionada con Sadiq? Sí, entre ellos. Es una célula durmiente. Era. Ahora está activada. ¿Cómo actuamos ahora? Solo tenemos una opción. Sí, entrar en el MI5 y usmear. Déjalo ya, Charlie. Es arriesgado. Sadiq era agente secreto del Reino Unido. Aún tendrá amigos dentro. Si suena una alarma, huirá antes de que te acerques. Parece que se han reunido en una fábrica abandonada. Está al pie del agua. Múltiples puntos de francotirador. Prepararé un plan. Charlie, ayúdala. Briggs. Estoy aquí. Tenemos una misión. Necesito un francotirador. Ya voy. Buen disparo, Briggs. Voy a avanzar. Entendido. Cambio a posición. Bravo. Bravo. La fábrica está cerca. Los hombres que usaron los pasaportes robados de Nuri están dentro. Sam, veo mucha actividad en el suelo. Subir al tejado es tu mejor opción. Bien. All clear. Over. Repeat. All clear. Checking in at the office. Over. Vamos. 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 Green, voy hacia el muro de la fábrica. Briggs, ¿cubres mi espalda? Sí. Estoy en posición Bravo. Estoy viendo a un camión salir. Diría que sacan mercancía. Recibido. Sam, a las 12. ¿Estás bien? Buen disparo. Gracias. Estoy en el tejado. Yo he conseguido unos planos viejos. El lugar era un pulido de heridas. Usaban un montacargas. Es el ala noce. No, no. No, no. Sébastas. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!